El otro día te veía, te voy a contar, el sábado yo veo TVR habitualmente y te vi en una declaración tuya hablando del fútbol para todos. Tenía ganas de preguntar, ¿qué le pareció que la selección argentina en los partidos se vean solamente en codifica? No, a mí me parece que está bien. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Pensando en esto que dicen que la selección es del pueblo, ¿qué sentís vos si ves que te enterás de que no te van a dar la selección en directo? Que tenés que tener un codificador. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. ¿Qué sensación te queda a vos? Que a vos te tiran el mensaje que la selección es del pueblo. ¿Quién dice que la selección es del pueblo? ¿Quién modifica esta relación que hay entre un deporte popular... Ustedes lo dicen. ¿Quién? Ustedes y varios periodistas más que son de otros medios. No, yo no digo que la selección es del pueblo. La selección es la representante de la federación de fútbol de un país. ¿O vos te creíste que la selección te representa a vos? Yo me creí de eso. Ah, te hicieron creer mal. La selección es la representante de un gran sentimiento que hay en la Argentina. Pero no es de los argentinos. Es de la federación de fútbol de nuestro país. ¿De quién es la selección entonces? De la asociación del fútbol argentino. Ah, sí, no es de la Argentina. No representan a la Argentina. No, no, representan a una federación o asociación de un determinado país. ¿Qué me tengo que hacer, hincha de Brasil? No, ¿por qué? No, 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 no. Tenés alternativa. Verlo en la cancha, pagar cinco pesos y verlo por cable codificado. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Pagar cinco pesos y verlo por cable codificado. O esperar media hora, como pasó toda la vida, ¿eh? Tenés que esperar para ver un partido de fútbol. Me duele. Sí, estás equivocado. ¿Vos sabés que el fútbol es un deporte profesional? ¿Que hay que pagar? Me tienen que pagar a mí, y a mucha gente más. A los jugadores que ganan más que yo. Así que esto es de acostumbrarse a que todo sea gratis y era de otro tiempo. Lo que a mí me duele es eso. Tenés que ser hincha de un país, hincha de la selección, y tenés que esperar para ver un partido de un equipo que, en definitiva, nosotros lo apoyamos y nosotros, indirectamente, mantenemos a ese equipo. Muy bien, Nicolás. Estás enojado porque hay que pagar. Que se vayan a Cuba, que ayudan a Cuba. Que se vayan a Cuba, que ayudan a Cuba, que ayudan a Cuba.